Oh ya lo veo brincando Mira que arriba le van bajando Arriba tenemos al frente Van brincando con zapos para allá Oh Willington va a trabajar Déjame ver si Espérate Voy a arreglar el mío Vente ustedes para la escalera ¿Tú sabías? Me faltaban pero tú vas a dar esos dos a ti Toma Me puse dos No yo le puse dos al mío ¿En este techo? Oh ya Ah bueno Nah Nah tengo esa vaina Ahí viene la zona Algún látigo cerca Sí, sí, sí Hay un látigo por ahí Yo lo voy a joder a él No voy a sacar la cabeza Está arriba en el techo Va uno para adentro Dentro uno por la espalda Dentro uno por el primer piso Hay otro ahí Vestido de blanco No voy a sacar la cabeza No voy a sacar ¡Squad rates are down! ¡Es todo por ti! ¡No! ¡Me están sorteando eh! ¡Súbete cabrón! ¡Ya! Pero me estaban sorteando. Yo sabían que estaba ahí. Yo sabían que estaba ahí. Me estaban sorteando por el sensor. ¡Claro! Por el sensor. Si no pongo eso. Que eso sabe que estaba ahí adentro. ¡Hasta la próxima! y y y y y y y y y el está jugando de una vaina por ahí, mentira, el ta jugando de que que se yo, un juego, y aqui sale que lo que esta en el lobin, yo lo puedo invitar, mas hablado que el diablo, y si no se da cuenta que aqui yo me digo. Cuando tú estás jugando otra cosa Te dice Cuando tú estás en otro juego Pero cuando tú estás simplemente en el lobby Te da la oportunidad de tú invitarlo o unirte a él Mira yo le di el nombre de él Y me sale invitarlo y join Me dice no estoy jugando ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Me dijesme ver? Digo un juego ahí ¿Qué competencia? Ha hablado del diablo Sí Vámonos a decir que es mal usted Bien loco Bien bien loco Pues una cura a mí me río mucho Eso sí que ¿Cómo se llama esto? ¿Metió más cuarto que el diablo? Sí que bueno ¿Cómo fue que me puso? Déjame ver Óyelo ahí Usted ya no puede entrar ahora Estoy compitiendo acá en Rainbow Six Rainbow Six Y aquí aparece que está Que está en el lobby Pero que más cerca a ti Amor Está a la izquierda Abajo La izquierda abajo No sé Ahí cuál es el estuvo Sigue ahí mismo derecho Sigue derecho Sigue derecho Sigue derecho Cayó gente ahí ya Mejor que allá abajo Se fue el team Se fue el team Voy para arriba ¿Qué es el candelazo? Voy para arriba ¿Dónde está eso? ¡Mierda! Yo preguntando por el de la escopeta Míralo aquí Ven mata Lo que va a venir Luteando Es el cabrón Se tiró Vamos a desgranar a esa gente No Se tiró para abajo Sí, por el lado del Vengan Por la escalera De afuera Por ahí que está el cabrón Voy para mi bulto Me cogió Luteando el cabrón Yo le voy a abrir el bulto ahora Cuando tenga las dos en la mano Para que él vaya ¿Dónde te mató? ¿Dónde estaba? Bulto ¿Dónde está? 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 Círculo de desplazado Voy a la seguridad Estoy diciendo que le voy a romper la madre No, 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 no 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 bajar usted hace no, yo lo mate uno, yo lo mate no, 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 no no, no, no yo me voy a morir no, no, no no, no, no no, no, no ahí mismo conseguí una cubra ahí mismo conseguí levanté de oscura y no me dio chance que fue eso ahí viene gente los pasos de este fue yo yo voy a ir para allá pero no fue en Val de Belto, yo me vengué ande que están oh, shit diablo, que deñazo puta loco tengo un arma un uso de eso hay que parar ahora loco hay que parar ahora que te están jugando no 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 fresco un team entero ahí 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 viene un team entero ahí abajo a la de izquierda viva revolución atrás de ti a tu derecha un team entero viene ya te vieron oye ahí también hay gente ahí oye los pasos vamos para allá están marcando de donde fue eso tiraron un sensor gol no 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 y eeepa ¿Dónde viene a caer? ¡Ay, chance, loco! ¡Imposible! 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 ¡Suscríbete! 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 encima. Me tumbó como que era el cabrón. Tiene la tren. ¡Pero cúrate! No se quiere curar. No se quiere curar. ¿Quién está al frente mío? El cabrón no se quiere curar, mira. No se quiere curar, mira. ¡Baja, baja, baja! ¡Ya, ya, ya! No me deja curar esta mierda, loco. Ok, yo no me hago nada con nada ya, yo estoy muerto, no me dejes curar. Ah, yo que tengo pila de gente aquí que no me dejan ni espada, loco. Y ahora que me estoy... F***. Tengo uno aquí. Señor, yo tengo pila de gente aquí que no me dejan ni espada. Míralo ahí. ¿Qué es lo que estamos haciendo, Berto? No, no estamos jugando nada. No, eso no sirve. Mira dónde está Berto, mira. Mira dónde está Berto, mira. Berto, estamos jugando, estamos en el círculo. Cogiendo los tiros, no. Yo solo llevo 6 kilos allá adentro. Y le estoy diciendo, tenemos problemas aquí, estamos en la zona todavía. ¿Qué haces huyendo para adelante? No, ya no venga. Vamos a meter esto de gente aquí. Más nunca ganamos nosotros una partida. Más nunca. Eso es por tu jura. De esa forma no. Vamos. 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 Quédate por ahí, Berto. No venga. Quédate por ahí. Quédate por ahí. ¿A qué va a venir? ¡Hazme a mí! ¡Ah! ¡Maldita arma, que mal! ¿Dónde está ese hijo de puta? Está abajo. Yo no estaba preparado y maté a 6 gente aquí abajo. Míralo ahí. Aquí abajo está el de la flecha. Campeando en el Blade. Mata el de la flechita. No entra un solo. Para el fondo, para el fondo. Espérate, espérate. Míralo allá. Ahí está cogido. Míralo ahí. Ah, la flechita del diablo ese. No puede entrar un solo. Señores, un solo no puede bajar el bema con el de la flecha. No puede. Es un solo flechazo que da esa vaina y para el piso. Exacto. Yendo de uno a uno. Mentira del diablo. Mira, mira dónde está este. Mira aquí arriba. Mira, mira tú. Sitrep. Circle collapse imminent. Get to safety. Net call. Supply drop incoming. Ellos no salen de ahí. Son los mismos que están ahí. Y le estoy diciendo hace rato que uno a uno no podemos. Está en el primer piso yo todavía. Voy a ir. Maldito zombie. El diablo. Me terminó subiendo el zombie. Te dijo a la gran puta. Y esta es la última. Mira, si me morí me jodí. Mátense. Ahí viene gente. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. me busco otra gente ¿para dónde va? dale, dale ahí entro Coby ese evento es un lío, todo el tiempo es lo mismo para jugar es enfermo con estar luteando, nadie cree que eso hace la diferencia eso no hace la diferencia, tú estás cargado de mierda, eso no sirve, es mentira prima vez gamer nadie me trae tranquilo aquí, nadie me trae a Coby a ver si a ver si no va a entrar que no va a entrar no sirve, no sirve, nadie me trae a Coby no sirve, nadie me trae a Coby Gracias por ver el video. 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 Oh yeah. ¿Qué alma es la maldita pared allí? Okay. Uh-huh. 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 Estos zombies del diablo. Uh-huh. 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 Supply drop incoming. Oh shit. Ah pero demonios. Donde fue el tío? Un centrigón? Where? Sip Rep. Circle collapse imminent. Get to safety. Where's my? en level 3 hay un level 3 ahí, bueno, tú lo viste ok vieni, metti un guardián o tiene algo ¿lo hígado stopped? si 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 vamos a$%&&&&$&&&&$&&$&led vieni Cúbreme, cúbreme. Cúbreme, cúbreme. Necesito el guardián, gamer. Para que lo ponga aquí. Ya está tu bulto. Gamer, está aquí dentro de ruina el tipo. Que te mató. Oh, yo maté a uno ahí ahora mismo. Por ahí vienen. Oh, se dejó B. Oh, se dejó. Quedan dos. Quedan dos. Tú ya. Oh, se dejó B. Oh, se dejó B. ¡Bien! 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 esta loco mamá huevo esta loco hijo de puta dale dale cuídate por ahí dale se va a mandar a solicitud nos juntemos otro día que me tuviste lo que hace ese cuchillo al final y yo tengo un trauma yo tenía un trauma y un level 3 loco si ellos creen yo le voy a tirar un tiro se equivocaron y yo le voy a tirar un tiro y yo le voy a tirar un tiro ¡Suscríbete! 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 mira él le tiraba el aire 1 2 3 3 4 5 5 5 5 5 5 6 6 ¡Supply drop inbound! ¡Ahí llegamos! ¡Yo caí a ser la boca! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya! Mejor que se fuera ese maricón que estaba hablando mucho de disparate ¡Invita al cubre! ¡Ese tipo tiene una bladera ahí! ¡No! ¿Y tú? ¿Y cuándo se unió ese tipo ahí? ¿Ves que ha sido tú que lo había invitado? ¿Cómo se llama la que está jugando con nosotros ahorita? Cuando ganamos la partida ¿Cómo ahora se llamaba? No, no, no ahora, no, la partida anterior ahorita No, ahí me salen un viaje ¿Tú te acuerdas del nombre, no? ¿Vale? No, no, no lo sé. ¿Vale? ¿Vale? No, eso ya es. Voy a jugar con Babyboy, voy a jugar esta para ir a jugar a ver mi serie La lista negra de... Blacklight La lista de los más buscados Bueno, mi ídolo, mi ídolo es Pedro Martínez Siempre ha sido mi ídolo, ¿sabes? Siempre de pequeñito mi papá Y cuando le tocaba picharme Mi papá me decía, vamos a pichar Pedro Martínez, vamos a verlo a jugar Y me sentaba al lado de él ahí y ahí lo veíamos jugar Sí, tú sabes que el papá mío es muy... Le gusta mucho la pelota Y el loco con Pedro Martínez igual que yo, ¿te me entiendes? Y cuando Pedro Martínez iba a pichar eso era, como le digo, un... Un dúo Bueno, este año, este año que tuve dos oportunidades Que fue del juego de estrellas, gracias a Dios Y cuando le picheé a los ángeles lindos de Anahá Que le pude ponchar 13 bateadores Y de 7 inibios embatallados Ese fue uno de los mejores partidos mío de este año Sí, 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 tú sabes que la mecánica mía es... Mayormente miro mucho video de él Y la mecánica mía casi me está idéntica a la de él Y bueno, muchas personas dicen que yo soy el segundo Pedro Martínez No soy el segundo Pedro Martínez No soy el segundo Pedro Martínez Que la mecánica mía casi me está… Pura la mecánica ya está teniendo No quiero verlo No quiero verlo No quiero verlo Tengo la gente allá abajo Tengo la gente Tengo la gente Tengo la gente Tengo la gente ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Porque! ¡Suscríbete! ¡Sitrep! ¡Circle collapse imminent! ¡Get to safety! ¡Oh, vamos a streamer! Ya, pero que mucha mierda, hablas del tigre, es loco. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.